¿Qué es el Fiscal Anticorrupción? 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 Entonces, ojalá sea muy, muy pronto. Yo creo que para el 4 de abril es muy importante que haya un fiscal que se siente con los otros miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Quiénes son los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Hay un Consejo Ciudadano? Es un Consejo Ciudadano que encabeza Jaqueline Pechar, es la Secretaria de la Función Pública, el Auditor Superior de la Federación, el titular del Consejo de la Judicatura Federal, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Fiscal Anticorrupción. Te agradecemos mucho el que nos hayas explicado el mapa de todo esto. Me decías, será un fiscal anticorrupción por 18 meses. ¿Por qué? ¿Qué pasa después? El primero y el único escogido bajo este esquema. Bajo este esquema de Senado, a partir del 1 de diciembre de 2018, tendrá que haber un fiscal general de la República, ya no procurador, un fiscal general de la República. Y el fiscal general de la República tendrá el poder de nombrar al fiscal anticorrupción. Ah, ya sin pasar por el Senado. Ya sin pasar. Esta es la única ocasión donde el Senado interviene. Después ya no intervendrá. Por eso el primer fiscal anticorrupción... Es tan importante. Es tan importante y aunque no tenga independencia total, tiene un origen político con apoyo del Senado que le puede dar mucha fuerza, aunque sea en 18 meses. Es importante desde el punto de vista técnica, jurídica, estructural, sí. Pero es más importante porque es lo que más duele en este momento a los mexicanos y, por supuesto, a los partidos políticos. El tema del señalamiento popular respecto a la corrupción de quienes están en el poder. Y porque la cárcel es el único antídoto en serio de fondo para combatir a los... ¿Cuál cárcel? ¿Dónde busan de los...? Lo que debe haber. Ah, que no hay cárceles. Y si no hay un fiscal, eso jamás va a ocurrir porque ahorita hay cientos y cientos de denuncias de hechos que están ahí archivadas porque no hay titular de esta fiscalía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!